Qué chingas tener gente en el hospital, no mames cabrón Chicharroncito en salsa verde, verdura, frijolitos Una para mí y una para no Espagueti, una rebanada de pizza y ahorita voy a comer unas gorditas Es todo mi rey Un saludo viejón Pues decidimos echarnos un, ¿qué es? Caldito Caldo, sí De res Duró mucho tiempo mala, se puso flaca, flaca ¿Cómo es algo? Chile pasado perillo Frijolitos y verdura Qué chingas tener gente en el hospital No mames cabrón Bueno, ahorita ya les puedo contar más tranquilamente la historia Porque ya salió Normi con bien del hospital de la operación Comenzamos ¿Qué tal mis amigos? Pues Les iba a contar unas cositas aquí por video que tenía pendientes Y pues aprovechando que fui a hacer unas compras y a las ventas que me dedico Voy a aprovechar a mostrarles unas almohadas que compré Estos días hemos estado un poco Pues con algunos temas de salud que van a operar a Norma Y pues debido a eso quise comprar unas almohadas que me recomendaron Que son de gel Estas almohadas son muy cómodas Y tienen como que por dentro Le llaman de gel Pero pues son como que tienen memoria Y guardan como para que estés más cómodo básicamente Entonces ahora que la van a operar pues tengo Estas almohadas que me van a servir mucho Son como estas, miren De hecho la persona que me las vendió Todavía tienen existencia por si ustedes quieren Son de esta marca Cojín Y dice de gel memory for playwords Entonces son 100% lavables Son, se pueden lavar en agua fría No le hace Y este Guardan Digamos que te acuestas aquí en medio Y tienden a ser más cómodas Porque guardan la memoria De como es que te gusta estar a ti acomodado Bueno aquí vienen unas formas Más o menos Además la voy a abrir para Para que la vean bien Y aprovechando pues son dos Una para mí y una para no Para que esté cómoda Ustedes saben que las operaciones son Pues de estar días en cama Y si va a estar días en cama Pues que esté cómoda Incluso me estaba recomendando mi mamá Que le pusiera otra funda Encima de esta funda Es que ya tienen Tienen esta funda Pero es blanca Quizá unas del color de la sobrecama Y Pues Si me gustaron Y están bien Bien cómodas Entonces Estas son las formas que compré Espero que Todo salga bien Mañana la operan Y pues Si hemos estado un poco Preocupados por ese tema Pero pues todo está Haciéndose para la salud Y que esté todo mejor Así es que Continuamos con esto Qué rollo mi gente Hoy nos tocó comer Sin Un integrante de la familia Que viene siendo Helen Porque se quiso quedar Con la chiple de la abuela Pero pues aquí tenemos a mi niño Bueno a mi jovenazo Porque ya Ya la neta ya Es joven Tomándose un Sprite Para que se ponga bien musculoso ¿Qué tiene por aquí mi niño? Mi jovenazo Una Espagueti Una rebanada de pizza Y ahorita voy a comer unas gorditas Es todo mi rey Este Lo que no sabía la gente Que aquí en Al súper Hay internet Mira Sí Y aquí tenemos a Normi Con el internet Bueno pues ¿Qué es esto? Carne de qué? Eso es barbacoa Barbacoa Ah pues es res Pero Y este es rajas con crema También ricas Como en caldito Ah no la puedo abrir Y rajas con crema En la guardita Yo me voy a acabar en el espagueti Toma Lo que más te gusta No oye A ver destápame la carnita Porfa Tienen Pues es que Lo hacen muy rico La crema No se como Sí pues de hecho Yo creo que le echan Como este Hongo No De ese como Champiñón Sí No pues Sí es muy rico Así Y con la carnita Estas son gorditas No sé si Cómo las conozcan En sus países Les dicen Creo que En El Salvador Les llaman Arepas Arepas No Eso es en Colombia No En El Salvador Le llaman Andale Esto es una pupusa En El Salvador La rellenan De frijolitos O de Alguna otra cosa Sí Andale Y yo siempre Pues con mi Chilaca Provechito A todos los que nos ven Comiendo Almorzando Y cenando Se le extraña A la Helen Pero ya se está Comiendo un pollito ¿No oye? Sí Pues me iban a dar Caldito de pollo Ok Ahora lo que hicimos Carlitos Es primero Venir a comer Y ya después De comer Porque anduvimos Vendiendo jamoncillos Vamos a ir A comprar el mandado Sí Pues ya al final Para que la comida No se Se hice a perder Ándale Bueno pues Como con una sola mano No puedo comer Se lo Les dejo el clip Hasta aquí Porque Tengo hambre Pues resulta Que Ando vendiendo Mis dulces Y me dio hambre ¿No? Vi un lugar Donde venden Quezibirrias Menudo Tacos Tortas Y me pasé Porque ando Apuradón Pero Como me devolví Me fui por otra Cuadra Que no conocía Y luego Vi unos vatos Que Que me gritaron Charlie Quien sabe Quienes serían Por aquí ¿Qué onda? Ah ¿Tú eras el que me gritaba? No ¿Qué rollo? Andaba acá Este comprando Menudo Desde acá atrás ¿Está bueno? Ahora Eso va a comer Un saludo viejón Chido Y pues ellos Eran los que Me gritaron Pero Este es el menudito Que me voy a aventar Miren Aquí entre el jamoncillo Que traigo Vamos a ver ¿Qué tal sale? Es un menudito Aguadito Un panecito Y todo el condimento Todo el merjurje Provechito Provechito A todos los que nos ven comiendo Compre el jamoncillo Plebes Conitos jamoncillos Llévele Llévele Provecho Me voy a cortar el pelo Plebes Lo traigo muy largo Batallo Para peinarme Siempre me ha gustado El cabello largo Pero Pues Voy a tenerme Que hacer un recortito Por los lados Vamos a ver ¿Qué tal queda? Pues resulta Y resalta Que estos días No les he podido Grabar video Por La cuestión Que hemos tenido Pues algunos problemas De salud En la casa Que Son prioridad Para mí El Resolver En realidad Cuando no tienes salud Todo lo demás Se te afecta ¿Qué es todo lo demás? Pues El trabajo Los ingresos El tiempo Todo lo que engloba una vida Pues Entonces ¿Qué es lo que hice yo? Enfocarme En que Normi Este bien de salud Y Se estarán preguntando Pues ¿Qué fue lo que le pasó A Normi? La verdad Pues Solamente Les voy a decir Que la operaron Y pues Son cosas Personales Que Quizá después Les cuente O si no les cuente Vale madre Lo importante Es El mensaje De este video Que La salud Es primero Y Dejen ustedes La salud Es primero Cuando Te hace falta Algo Te das cuenta Que Como que Todo tu mundo Gira alrededor De eso Y Te esfuerzas Y valoras Ese algo Vamos a almorzar Con mi madre Para que vean Ahí más o menos Lo que Lo que comimos Cuando estaban operando La Normi Y Pues Se den un poco Más de idea De lo que estuvimos Pasando estos días Vamos para allá Buenos días madre Ay buenos días Me agarraste bien entretenida Con el almuerzo Es que Estamos aquí Pues almorzando Frente del hospital Porque pues Están operando A Normi Y Y de todas maneras Y de todas maneras Hay que comer De hecho Esto es lo que Le voy a hacer Le voy a estar Preparando a la Normi Cuando salga Porque No puede comer Cualquier comida Tiene que comer así Calditos Y comida muy liviana Después de la operación Después de la operación Le dijo al doctor Y pues Me estaba contando Aquí mi mamá Que Andaba un poco Nerviosa Normi Porque pues No es cualquier operación Y La levantaron a las 12 ¿No? Para darle un medicamento A las 12 A las 6 de la mañana Bueno a las 12 Y lo ya durmió Un rato Y despertaba Y se dormía Y a las 6 de la mañana Otra vez el medicamento A darse un baño Más medicamento Y se la llevaron A las 8 de la mañana Para ya operarla Y fíjese que Me di cuenta Que Las Este Instalaciones del seguro Están muy bien Las camas Y todo No Lo remodelaron Si está remodelado Ese cuarto que le toca Es privado Y está todo nuevo Cerámica nueva Y todo Decía Norma Valga Me dijo Si esto parece un hotel Yo anoche le decía Que Me parece muy bien Que tengan Pues así Porque pues Es Todavía El nervio Estar en Un lugar Donde te van a Hacer ciertas cosas Y que esté feo O algo Pues te da más Desconfianza Y aparte Yo le dije Enorme El hospital Es uno de los hospitales Más antiguos De aquí De la ciudad De Cuauhtémoc Especializado en la mujer Pero Es que antes no era especializado En la mujer Pero ahora es especializado Pero lo han remodelado Y está muy Ahorita está muy nuevo Todo Muy renovado Todo Es suave Es suave Porque fíjese que Yo fui al hospital Cuando Iban a operar A mi tío Y está Más viejillo El Del Este El que le dan A los Trabajadores El seguro social Social Es Pues Necesita renovación Sí Tiene camas Pues ya Viejitas No No que esté mal Pero pues está Este está muy moderno Muy recién Reparado Pues ahí nos tocó Esta área muy padre Muy nuevo Y el baño Usted no tuvo aquí Ni al Ben Ni a nadie Me aseguro Me aseguro Ok No Mis hijos Sí Sí nacieron Los dos aquí En este mismo hospital Este Pues provecho Y Siempre que tengan la oportunidad Dense El tiempo Para ir a checarse Con el médico Cualquier cosa que tengan Porque Hay veces Que nos Esforzamos mucho Por ganar un peso Pero perdemos dos En el doctor También Entonces todo con medida A tiempo Todo tiene Más solución Sí Aprovecho amigos Y la que soporte No manches Estoy sangrando Sí ¿Cómo son las corridas Comidas Corridas Comida Corrida Hombre La comida Corrida No es nada Corrida Porque ya no Puedo ni caminar Pues ve Sí La entrada Y luego El caldito Y luego Todo esto ¿Cómo es algo? Chile pasado Perillo Frijolitos Y Verdura Sí A mí se me figura Que comer bien Es así O sea Comer Verdura Frijolitos Arroz Y luego Ah muy amable La carnita En sí La carnita Que no falte En un plato La carne es muy buena Y si la acompaña Así con verduras De ese estilo Verdes Sí Claro Pues Es como Come uno bien Porque hay veces Que Ah me voy a poner a dieta Y voy a comer pura verdura Lo va a cumplir No verdad Mejor Balanceado Siempre balanceado Tenga el peso que tenga Pero Menos grasoso Por ejemplo Mira yo me pedí Un chicharrón Este Chicharróncito En salsa verde Verdura Frijolitos Y pues Provecho Y está rico Está bueno Sabe rico Papita Y pues No tomamos mucha soda Y luego miren Dice Con uno por ciento De manzana O sea que es agua Y azúcar Por eso no es bueno Tomar tanta soda Bueno Una por ciento 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 Hacerle a mi mamá de parte mía y de mi esposa, por el tiempo que nos ayudó en cuidar a Normi. Lo que sucedió fue que toda la noche se quedó ella, porque yo me regresé a la casa a darles la cena y comprar lo necesario para echarles lunch a los niños. Y en la mañana despertarlos temprano, hacerles el lunch de la escuela, darles almuerzo, llevarlos a la escuela. Y de ahí me pasé otra vez a la hora que iban a operar a Normi, porque cuando te van a operar te internan unas 12, 13 horas antes de que te vayan a operar, 14, 15. Y en esas horas pues te hacen un lavado de estómago y todo para que estés al 100 para la hora de la operación. Te dan unos medicamentos y te preparan para la operación. A la hora de la operación, porque se internó a las 6 de la tarde y a las 9 de la mañana la metieron a quirófano, yo estaba ahí. Y ya hasta las 12 del mediodía la dieron de alta, o sea la pasaron a su cuarto. 9, 10, 11, 12. Son 3 horas de duración lo que fue la operación. Ya salió bien adolorida porque en la noche estaba bien asustada y se le veía la cara acá de... Híjole, pues los nervios de... Me van a operar, me van a dormir, pues voy a estar a la disposición de otra persona, de un doctor. Ya anteriormente habíamos tenido problemas con las operaciones porque una vez le hicieron la cesárea de uno de mis hijos y le dejaron material quirúrgico adentro de la matriz. Entonces, duró mucho tiempo mala, se puso flaca, flaca y ese material salió solo al tiempo. Pero sí fue negligencia de las personas que le hicieron la cesárea, dejarle material quirúrgico adentro, o sea la cosieron y le dejaron en la matriz una gaza. Entonces, pues más nerviosa estaba ahorita a la hora de la operación. Pero todo con éxito y oportunamente se hizo. Ya está mejor. Gracias a todos los que escucharon y se informaron con el tema de esta operación. Yo hasta aquí voy a dejar este video. Espero que ustedes estén saludables, cuídense, lávense bien las manos, hagan ejercicio y tomen muchas vitaminas. Nos miramos para la próxima. Adiós. 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 Gracias por ver el video.